Muy buenas mis niños y señores perdidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a ir al parque de Disneyland, concretamente antes de empezar Main Street, para ir a una tienda que tenemos nada más entrar a la izquierda, llamada Storybook. En esta tienda vamos a encontrar un poquito de decoración, la verdad es que es una tienda muy pequeñita, pero tiene más o menos cosas que necesitas para entrar al parque, como orejitas, libros de firmas, pins, llaveros, cosas que normalmente llevas al comienzo de tu aventura en Disneyland. Y luego podrás encontrar también merchandise de Long Fly, mochilas, orejitas como os he dicho, y algunos libros especiales, muñecos, y luego además hay una decoración muy bonita con los personajes de Disney, de Mickey, de Tiger, y está súper guay, así que vamos todos juntos a verla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.